Música ¡Ay, venidia! ¡Ay, venidia! ¡A todo el que no sea Jesús! ¡No quiero perder de nuevo luz! ¡Mi cosa, mi casa! ¡Ay, venidia! ¡Ay, venidia! ¡Ay, venidia! ¡Ay, venidia! ¡Nos queremos perder! ¡Sólito! ¡En opened a tu robo y dar la bendición! ¡M Pedro de tu visita ¡Mations! ¡Ay, venidia! y 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